Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEMA Informática. Hoy les voy a explicar cómo acelerar Windows 10 en equipos antiguos. Realmente si nosotros podemos instalar Windows 10 es porque nuestro ordenador tiene suficientes requisitos o cumple mejor dicho los requisitos que nos pide que tampoco son muchos. Nos está pidiendo 1 o 2 GB de RAM, un procesador que no es muy potente, una tarjeta de vídeo mínimo que sea de 800 x 600 etc. Pero bueno, realmente sabemos que si tenemos un ordenador que solo tiene 1 GB, la tarjeta de vídeo es un poco flojita, etc. pues tampoco va a ir muy fluido. Entonces lo que vamos a hacer es explicarles cómo hacer que vaya un poquito más fluido el Windows. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es meternos por inicio y nos vamos a meter al panel de control. Y en el panel de control me voy a ir a sistema y voy a buscar configuración avanzada del sistema. Bien, aquí lo que voy a buscar es, vamos a ver, aquí opciones avanzadas y aquí serían rendimiento y le doy configuración. Ahora lo de aquí a personalizar y aquí puedo desactivar todo lo que quiera, animaciones en las barras de tareas, en ventanas, en controles, bueno, todo lo que yo puedo ir probando para que el Windows me vaya más fluido. Esto también podríamos hacerlo en cualquier Windows si queremos que todavía vaya más rapidito. Desactivaríamos de aquí todas las opciones que queremos y daríamos a aceptar. Bien, otra opción sería darle aquí al botón derecho en la barra de tareas y le daremos administrador de tareas. Y aquí en inicio nos salen todas las aplicaciones que se inician cuando arrancamos el ordenador. Entonces aquí lo que nos interesa es solo tener, por ejemplo, el antivirus y poco más. Entonces es tan sencillo, por ejemplo, aquí una aplicación que yo estoy probando el otro día, él ya me la ha dejado en el inicio. Pues me vengo aquí y le digo deshabilitar, así ya directamente no me la carga al principio. Yo justamente aquí tengo el antivirus y un programa de correo electrónico que me interesa que arranque al principio. Con eso estaría. Bien, otra cosa que podemos desactivar es el nuevo asistente, el Cortana. Si damos aquí, bien, aquí podríamos, ahí le tendríamos y nos vamos a ir por aquí. Y ahí lo tenemos. Bueno, yo en mi caso ya lo tengo desactivado, pero sería simplemente venir aquí donde te dice Cortana puede darte sugerencias, ideas, recordatorios, alertas y le quitaríamos de ahí. Entonces esa sería otra opción más. Entonces con estas tres opciones que les he dado, pues en ordenadores que son un poquito más antiguos, podríamos conseguir que vayan más fluidos. Muy bien, pues estos son los consejos por hoy. Si les ha gustado este tutorial me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben ahí abajo donde pone suscribir y así les mantengo informados del vídeo que publicamos todos los días. Me pueden seguir en Facebook, Twitter, Google+, en el blog de BME Informática y en el propio YouTube. Cualquier comentario me lo ponen debajo y ya saben, no se olviden de volver mañana para ver el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!